Hola Perdón, la tardanza Bueno, supongo que bien Una pregunta chicos ¿Todos trajeron los materiales? ¿O a alguno le faltó algo? Sí señor Yo tengo todo Déjenme ver, por favor Ah, ya voy Un momento Ok Sí, perfecto Eh, tienen también los pinceles que ya no los usan, ¿cierto? O algún color que ya no use Perfecto Solo espero que no se haya complicado en conseguirlos porque los vamos a romper Uy, creo que Mafe exagero un poquito con el alambre, pero bueno Eh, yo lo tenía desde el rato, entonces no pasa nada ¿Hana? Hola Ah, ok ¿Trajiste los materiales o no? Obvio Déjame verlos, por favor Perfecto Eh, supongo que podemos iniciar, entonces Eh Yo honestamente no sé cómo iniciar Prendiendo la cámara, ¿sí? Bueno, ya la prendo Hola Hola a todos Listo Eh Por donde inicia Ah, sí Eh Primero que nada Cojaré el pincel grande Ya ¿Y el resto? A ver, si yo prendo la cámara, ustedes también prenden la cámara, ¿oyeron? ¿Qué esperas, Hanna? Prende la cámara También Laura ¿Qué esperas, Hanna? Prende la cámara Bueno, sigamos Cojan el pincel El pincel grande Eh Quítenle la punta La parte de la brocha Eso, quítenlo No sé usar ¿Cómo haces tú? Bueno, es que No creo No apretarlo y sacarlo Pero no Es que el mío es nuevo Entonces está súper sellado Te lo juro que no puedo Inténtenlo, inténtenlo Tómense su tiempo Ya se lo quité Así es, con bachillerato ¿Cómo será? Con primaria Listo, eh, Laura ya pudo Eh Falta el resto Lo hago con los dos pinceles Ay, por favor ¿Qué es quitarle? La brocha un pincel Tampoco es Solo con el grande Tampoco Que no puedo Mira ¿Ves? No puedo Por Dios Las dos menores Si pudieron Y ustedes no Ay Espere, espere Mafe, creo que tienes La cámara Pido perdón Es que esto Te lo juro que está Atornillado Mira No veo No se ve tu cámara Ahora sí Es que Es que la apagué Porque Es el Internet Que está malísimo Y no puedo Quitárselo Perdón Yo no puedo Se los juro Écheme Vamos a esperar Unos dos minutos A ver si Ana y Mafe Pueden Esas niñas ¿Cómo pudieron? O sea, María Paula ¿Cómo le hiciste? ¿O qué? No puedo Ay, gracias No quita Te lo juro Bueno, mientras Mientras las dos Que quedan Quitan Ya volví Con otro Cojan Cojan el pincel Cojan el pincel Como si fuera un lápiz Sí Como lo escriben Listo Entonces en el límite O sea ¿Cómo se lo explico? O sea Por ejemplo Yo cojo el lápiz así Entonces trazo Un poquito más Del extremo Como para que quede Más cómodo Y no sé Y no quede tan corta La herramienta Cojan con un Sí, no sé Un esfero Un marcador Lo que sea Un lápiz Y marquen ahí Este era ¿Cómo? Hay que Marcar Le coge el pincel Como si fuera un lápiz ¿Así? Así Ajá Por eso Y entonces Dejas un espacio Para que se te haga cómodo Usarla Y marcas una línea Ajá Pero ¿Por qué Lado? ¿Por qué lado Por la punta? Pues por donde Le he escrito La brocha ¿No? O sea Esperé Si me trabó La cámara Por ejemplo Si me trabó El internet Acá estaba la brocha Acá estaba la brocha Yo se la quité ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por dónde estamos La medida? ¿Por dónde le quité La brocha? Por el Ahí es con La mitad Del pincel Pues por este lado O sea Dibujen una línea En la mitad Del pincel Que se les haga Cómo usarlo Ah Yo no Hubiese dicho Eso desde el principio O sea Bueno Una disculpa Para Laura Y para María Paula Para ustedes dos Pues ni siquiera Han terminado De quitar la brocha Ya le quité La brocha ¿Ya? Listo Sí Vea ¿Cuándo termine? Yo ya se la quité Mira Lo estoy viendo Porque la cámara Tuya está Un poco la guiada Bueno Ya dice la línea Ahora que Espérate No la tengo Ese estaba ahí Papi Estoy en clase Lo siento Ya lo siento Ya lo marqué Ahora digo ¿Qué hago? Regreso ¿Ya lo tienen? Listo Entonces ahora ¿Tienen algo Con que Con lo que puedan cortar? Sí Ya lo marqué Ahora Uy Pues tocó A punta De fuerza bruta Los que tienen Un bisturí Perfecto Perfecto Los que tienen Un bisturí Los que no No Pues echarse La bendición Y partirlo Hágalo No Porque es que La otra punta Mentiras De pronto Este sí Lo puede partir La parte Lo puede Lo puede Sí La parte Ya lo partí No Esperen Así ya Listo Ya lo partí Gracias. No, sí, me va a tocar. Ay, qué fastidio. ¿Ya lo tiene? Listo, ahora cojan cada parte como si fuera un lápiz, a ver si se les hace cómodo. Listo, ya. Listo, perfecto. Ahora cojan la lija. Escojan, por ejemplo, escojan el extremo que quieran. Vamos a usar la parte grande, la parte del final, sino la parte grande ahorita. Lo siento otra vez, mi internet está horrible. ¿Ya hicieron algo aparte? Otra pregunta. ¿Qué estábamos haciendo? Lo siento, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo el grande. A ver, te explico porque creo que Andrés se quedó sin internet. Parte es el pincel. Tú, parte es el pincel. Sí, ya lo partí. Sí. Y Andrés nos dijo que lo cogiéramos como si fuéramos a coger un lápiz, ¿cierto, Laura? ¿Qué es lo que estábamos a coger un lápiz? No me pego porque yo ando perdida. El chiquito, el delgadito. El grande y el chiquito, pero que hoy vamos a utilizar este. Sí, le dije el pequeño. Ahora sí. Que hoy vamos a utilizar el grande. Sí. ¿Y ese qué va a utilizar? ¿El chiquito? El grande. Ah. Y que cojas la lija hasta ahí. Sí, sí somos. Ah, ok. Pero si pudiera partir el grande. Yo partí el grande. Tenías que partir el grande. Está re chiquito. Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo parto el grande? Partí el grande, amiga. ¿Ah, no? Yo partí el pequeño. Ah, ok. Lo siento. Es que si hay internet no me deja. Ah, ya volvió. Listo, ya volví. Ya volví. Es bueno que no puedo. ¿Me ayudas, por favor, a partir el pincel? Se aprovecha de mí. ¿Sí o no? ¿Cómo lo parto? ¿Así? Por donde está. Para partirse, por favor. Gracias. Listo. Asom que ya lo partieron todas. Bueno, todas. Sí, ya lo partí. Listo. ¿Qué les iba a decir ahora? Ah, sí. Cójalo. A ver si lo siente incómodo. Sí. No voy a partirlo más. Ya, listo. Ahora saquen la lija. La más áspera. Sí, señor. Y empiecen a lijarlo. O sea, empiecen a lijar por la parte donde rompieron. Hasta que quede lisa. Y para que no se clave en una astilla. ¿Así? Sí, o sea, que quede... Bueno, es que de hecho la idea es que quede un poco puntiaguda, pero no tanto. Que quede como así. Esto yo lo hice a punta de lija. ¿Tenemos que volverla así? ¿Así ovaladita? Ay, no. No me miren así. Andresito, ¿nos puedes mostrar otra vez cómo debe quedar la punta? Por favor. Así como redonda, pero a la vez puntiaguda. Bueno, no puntiaguda para que no tenga filo. No. ¿Cómo voy a hacer eso con la lija? Bueno, está bien. Pues se puede. O sea, cojan la lija y empiecen a hacerle como círculos. Empiecen a hacerle como círculos a donde vamos a sacar punta, pero con la lija. Más o menos porque es que la idea no es sacar punta. Cuando ya lo tengas. Procuren cuántas lijas trajeron. Yo tengo tres. Traje esta, esta es la más gruesa. Pero son diferentes. Yo tengo dos, sí. Ah, pero pues sí, tengo tres. Esta, sí, son diferentes. La mía son diferentes. Entonces, tengo tres diferentes. Usen, por ejemplo, para quitar las astillas. Sí, lo puntiagudo. Usen la áspera. La áspera. Y van, y van cambiando de lija hasta la más suave. Como para que les quede liso. Sí, sí, señor. Pues nada, yo las espero hasta que ya estén listas. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Una pregunta. La cuenta que la sacamos a los dos palos o solo a uno. La cuenta que la sacamos a los dos palos o solo. La cuenta que la sacamos a los dos palos o solo a uno. Pues nada, yo lo voy a hacer. Gracias, señor. ¿Cómo van? Una pregunta, la punta se la sacamos a los dos palos y solo a uno. ¿Solo a uno? Sí. Si esta clase no acabamos, seguimos la siguiente. Mira, si estoy bien. Perfecto. Sí. Pero, me faltó decirles. Deben sacarlo un poquitico de punta, pero un poquitico, un poquitico, porque esta, esta como tal, es otra herramienta. ¿A la delgadita? No, 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 no. La parte que está lijando va a ser otra herramienta. Sí, va a ser múltiple, ¿sí? Sí. Ok, ya está. Gracias. De nada. Gracias. ¿Así está bien o tiene que tener más punta? Espera, gírala. Está bien, pero hace un poco más redonda la punta. Gracias. Me falta mucho, ¿verdad? ¿Cómo voy, Andresito? No, pues tómese su tiempo, o sea, no tenemos que hacerlo todo. Pero, ¿cómo me está quedando? ¿O le saco más punta? Sácale un poquito más de punta. Pero, sí, o sea, fija un poco los lados. Los lados, no la punta. No tan, o sea, la punta sí está perfecta. Ah, ok. Vale, listo. Hanna me dice, mira el mío, pero... La punta ya está bien así. Ahora sí. Listo, Hanna ya la tiene lista. El mío ya está listo, le falta más. A Laura le falta un poquito volver más angosto. Sí, la parte del lado. O sea, la punta déjala así. Está bien, está perfecto. Solo vuelvo un poco más angosto el... El pincel. Hanna, déjame verla completa. No, pero la parte de abajo también, por favor. Sí, perfecto. La de Hanna ya está lista. No, pero la parte de abajo es... y ahora sí está bien no está bien no, como te digo la punta está perfecta, solo hace un poco más angosto la parte roja o sea que la parte roja y lija esa parte no, o sea, la punta está perfecta, o sea, esta parte ya está bien, solo vuelve un poco más angosto esto que quede parecido con color lo elijo más pero para acá abajo por ahí, que quede más angosto y el resto y el resto como va ya acabó, pero el resto y el resto y el resto y el resto m y el resto no se unió porque será tal vez no les guste el taller me siento muy mal hola que como está quedando muestra espera es que se ve muy grande sepáralo un poquito más de la cámara porfa bien pero haz lo mismo que le dije a Laura vuelve está bien vuelve la más angosta sí señor señor Perdón, no sabía, no me acordaba que tenía el micrófono abierto. Tranqui. Ah, sí va mejorando. ¿Y quién rengió? Sí, 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 líjalo un poco más. Su cara. Su cara. Su cara. Su cara. Gracias. Mira. Señora. Mira. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, ya Mabel también lo tiene listo. Ah, bueno, está bien. Gracias. Me falta por ver María Paula y Laura. Así que a Laura ya le falta muy poco. ¿Así está bien? Sí, ya. María Paula también ya lo tiene. Andrés, ya. Listo, es cosita. Listo, Laura ya lo tiene también. Listo, entonces ahora déjenme esa. Ya acabaron de hacer una. Acaban de hacer una herramienta. Gírenlo por la parte de donde estaba la brocha. Ay, el internet. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Perdón. ¿Ahora qué? Quiero mirar. Nadie pensaba que el internet se me había ido por la décima vez. Uy, bonitas horas de llegar. Uy. ¿Qué hay que hacer? Perdón. Perdón, yo estoy aquí la más desvistada. Listo, ya lo giraron por la parte de la brocha. Ah, sí. Sí, listo. Déjenlo así. Ahora, cojan el alambre. Saquen un pedazo. Sí, uno pequeño. Ah, sí, ese era. ¿Qué tan grande? Más o menos cuántos centímetros. ¿Qué les digo? Cojan un color. No, 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 no. ¿Por ahí unos 10 centímetros? ¿7? ¿Así está bien? Sí, por ahí. ¿Cuántos días? Por ahí. 10 centímetros, 10 centímetros. Dios, ya listo. Qué perro me va a volver loco. Bueno, llegó Valeria. Valeria, puedes prender la cámara, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ay, qué alivio. Sí, ya. Ya corté el alambre, Andresito. Ahora, ¿qué hacemos? Hagan un arco. Como este. ¿Así? O más del ligadito. Sí, pero entonces. ¿Me lo pueden volver a mostrar, por favor? Esperen, esperen, esperen. Hagan el arco y que tenga la misma medida. Que tenga la misma medida de ancho que el pincel. Porque es que luego vamos a coger. Entonces, vamos a juntar. Y vamos a coger con la cinta y lo vamos a enrollar. Gracias. 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 Esperemos. ¿Y las otras dos niñas ya le hicieron? María Paula, ya le hiciste. ¿Ya? Espere, si está más torcido. Uy, gracias. Pensé que era yo. ¿Ya hicieron el arco? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué se pone esto? Dime. ¿Entonces qué se pone el alambre? No nos ha dicho. Esperemos que le vuelva el internet. Porque, ajá. Andresito, ¿estás ahí? Ay, no lo acosen, que tiene el mismo internet que yo. No. Hola, Valeria. Ay, lo voy a ayudar a Andres hoy. Lo siento. Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Sí ves? Ábreme el micrófono un momento, por favor. Valeria, ¿estás? Ya quedas llorando de hambre. Valeria, ya te explicaron qué es lo que tienes que hacer con el pincel. Ay, ya volvió. A veces, porque no es la... Con las niñas también. Ah, bueno, está bien. Hola. ¿Cómo van? ¿Ya lo terminaron? Es que no es que tenga mucho criterio, porque me va horrible. ¿Ya lo terminaste, María Paula? ¿Ya hiciste el arquito? ¿Así o cómo? No sé. No sé, yo lo hice en una forma como... Sí, es que voy a verlas por la cámara. Solo veo a Mafia, a Orahana. ¿Tienes que arriba? Listo, María Paula ya la vi. Listo. Mira. Dice que ya la canta. Sí, perfecto. Laura lo hizo perfecto. No he visto el resto. Así está bien. Hazlo un poco más grande. ¿Lo saco más? Sí, sácalo un poco más. ¿Así? Un poco más. Un poco con la cinta. ¿Así? Sí. Perfecto. Andresito, me pones cuidado. Gracias. ¿Así? Ahora sí. Tienes mi completa tensión. Gracias. ¿Así? No, ciérralo un poco más. Ay. Andresito, ¿tú tienes la lista en general? La idea es hacer esto. Tienen el alambre acá. La idea es que metan el lápiz y que apenas... Esperen, lo saco un poco más. Ah, sí. La idea es que quede así. No sé si ven que... Lo estamos haciendo con el grueso. Sí, les estaba en un ejemplo. Ok, ok. ¿Ahora lo envolvemos con la cinta? Eh, sí. Saquen la cinta y envuelven. Pero, pero que quede... Que quede alineado. Que no sobre ningún espacio. Que ustedes cojan el alambre. Lo pongan al lado del lápiz y vean como que... Sí, como que se traba a la hora de salir. Que queda ajustado. ¿Cómo? Sí. Espera. Y los seis son un poco raros. Un poco, no mucho. No. Andresito, ¿así ahora sí? Listo. Ahora cojan cinta y simplemente enrollan. Así quedó bien. Pues yo no pongo el tiempo, mamá. Perfecto. Listo. Y eso que es, que solo es la primera. ¿Qué necesitan? Perdón. Ana, listo. Ya lo tiene. Faltaría María Paula y Mavio. Oiganme, nace una pregunta. Si a las María Fernanda se les dice mafe. O sea, ma de María y fe de Fernanda. Entonces a las María Paula se les dice mapa o cómo. No, creo que a mí a veces me dicen maría. O sea, a mis amigas me dicen a veces mafe. Pero pues ya es como una vez muy cercana. No sé. Te voy a llamar María. ¿Ok? Ok. Listo. O también, ¿no te han dicho Pau? Solo me dije así a mi abuelita. Oh, bueno, sí también. ¿Ah, sí está bien? Dígame que sí, porque ya lo enrollé. Sí, perfecto. Ok. María, falta por mostrar. Sí, yo no tengo un pincel de esos. No sé, es que dónde sacaron ese pincel todo grande. ¿Quién me está hablando? María Paula. ¿Cómo así? Pero entonces tú con cuál estás trabajando. Es que ya estaba muy en cuenta que ustedes están utilizando otros. Están utilizando nada mal. Ah, no, dale. No importa, no importa, no importa. Ah, ok. Está lo mismo. Al final, por favor, mándenme la imagen por el grupo. A ver cómo les quedó. Y pues sí, para que paso Valeria y el resto. Adelante. 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 ¿Ya acabaron? ¿El alambre lo vamos a volver a usar? Sí, obviamente, obviamente El alambre es crucial ¿Y por qué con el alambre Vamos a hacer cosas así? ¡Me cayó! Vamos a hacer cosas así El cuerpo Entonces por eso necesitamos El alambre Ay, otra vez el internet ¿Ya? ¿Volví? ¿Me escuchan? Sí, señor ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, señor Uy, gracias a... ¿Sí vieron que les acabé de mostrar, no? Fue entrecortado, amigo Sí, sí, sí vi Hacerle como la silueta del cuerpo Con el alambre Silueta del cuerpo Bueno, el esqueleto, pues Ah, ok ¿Dónde tengo que poner el alambre? ¿De qué? ¿De la herramienta? Voy a coger a puños el rote Te lo juro El arco que acabamos El arco que acabamos de hacer Tiene que quedar así ¿Ya? ¿Lo logran ver? Gracias Listo No puedo creer que en una hora Hicimos una Y faltan dos Bueno, aunque sí sería bueno hacer dos Sí, o sea, una por clase ¿Cómo así? Una herramienta por clase Porque son tres Ah Sí, porque no creo que alcancemos a hacer todas Sí, no creo yo Tampoco Si con esta nos tiramos una hora Hay otra que Nos vamos a tirar más tiempo, lo juro Pero suave Vamos suave Cada clase sale una Sí, se puede Yo sigo buscando esa herramienta Eh, eh, eh Bueno Hay que pensar positivo, niñas Como les decía Eh La otra clase va a ser larga Porque toca hacer esto Esperen Pero ese se hace con el Chiquito Sí Con la parte chiquita Guárdenla Guárdenla La mía es parecida Mira Espera Ahí no se ve bien Ah Está como en forma de palita No está todo redondo Pero no sé ¿Por qué no se ve bien? Míralo ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Cómo les explico? Resulta que Este iba así Sí Yo lo partí Hice esta Y con la parte que estaba rota La parte chiquita Uy, es que nos vamos a tirar mucho tiempo Bueno En resumen Tengo que hacer Tienen que Hacer esto La otra clase No sé si se ve Lo Lo arqueado Sí, la punta Sí, que es como curva Eh, María ¿Puedes hablar? Eh, pues yo estaba pensando que hacer un video y lo envías por el grupo de Skype Y ahí pues como que vamos adelantando para la siguiente clase O le puedes tomar también una foto Porque pues Hacer un video es muy largo Sí, el video también fue cero A las dos No, pues tómenle solo la foto Porque ustedes ya estuvieron El resto ya mirará cómo se desatrasa No, pero me refiero a la grabación A la grabación no algo A la herramienta La curvita Sí, o sea, la otra clase La otra clase Ya tienen que tener esta herramienta hecha Sí Pero creo que María Paula se refería Que hicieras un video Haciendo O mostrándonos Esa parte Para hacerla como tarea ¿Qué cosa? El que hay que hacer como la palita O sea, Andrés El que es curvito La parte pequeña Sí Que le mandes Que tomes screenshot o fotos Y la mandes al grupo Para poderla hacer Y traerla como tarea No, hagámoslo en otra clase Yo no soy alguien Que deja tareas Ya tienen mucho Con las del colegio Bueno, señor Han considerado Como mande, profe ¿Así quedó bien? Me ofende Pero lo tomo No mentiras Sí, sí Obvio Gracias por la consideración Sí, porque Porque me ofende Pero lo tomo ¿Así quedó bien? Andresito Te habla María Paula Te está hablando Mira ahorita Andresito Señora María Paula Te está hablando María Háblanos ¿Así queda bien? Ah, un poco más cerrado Tienes que hacerlo Ah, y Valeria Sí salió Porque Bueno, no sé Si acaba de entrar Pero Te salió Es porque Le está fallando mucho ¿A Valeria? Sí Ah, bueno Ay, el perro mío Lo amo mucho Es la cosa más hermosa Del universo Pero Me va a volver loco ¿Me escuchan? Sí No, de pelos Escuchamos cuando te vemos Ah, no, sí Ya Todo Completo Ya Listo Ay, gracias Bueno, entonces María No sé si le Puedes explicar Y ya Mándenme la herramienta Por Por Skype Y una foto No un video Y ya Eso sería todo Muchas gracias Bueno Un recito Gracias Adiós Adiós Un recito Gracias Gracias